La donación de sangre en el contexto de la pandemia ha reducido sus niveles de incidencia. Los especialistas aseguran que muchos pacientes con COVID-19 necesitan reposición de sangre para salvar sus vidas y hacen un llamado a la población a sumarse a la campaña de donación. Importante que todos los nicaragüenses nos concienticemos en que donar sangre es donar vida. Se ha bajado la cantidad de donantes antes de esta pandemia. Nosotros como institución responsable y consciente de la necesidad hemos abierto nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, de distanciamiento social, para poder subsanar ese déficit de sangre. Es importante que todos estemos conscientes de eso y que pongamos nuestra granita de arena en esta gran labor. Es importante rescalcar que el plasma convalesciente que se le coloca al paciente hospitalizado con COVID viene justamente de donantes que se recuperaron de esa enfermedad. Es una herramienta terapéutica muy importante.